Más allá de la provocación, ahora que lo escuché por tercera vez, es interesante lo que alerta ahí Eduardo Duvalde. Salvando la diferencia, en el último tramo, nosotros venimos alertando sobre la posibilidad que haya una crisis muy profunda y que se generen las condiciones para un que se vayan todos. Eso no habría que descartarlo. Que esa salida tenga una salida militar, yo creo que hoy, 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 los hechos son dinámicos. Y en política más. De hecho, Bolivia era un proceso que era absolutamente estable, que nadie podía especular que podía pasar lo que pasó. Y en diez días se lo llevaron puesto al proceso político más transformador de toda la historia de Bolivia, que fue el proceso encabezado por Evo Morales. En Brasil, te digo porque estoy en este momento, estoy en otros grupos de chat que participan y muchas personas dicen Es una locura, son impresentables, es un payaso. Bueno, está bien. Bolsonaro también era un payaso. Bolsonaro era un payaso. Era interpretado como un payaso. Y Trump. Y Trump era interpretado como un payaso. Un payaso que no puede llegar a ser presidente. O sea, ¿cuántas veces he escuchado yo, Eduardo, que Macri no podía ser presidente? No tiene proyección nacional, no tiene votos, no tiene conurbano, no tiene estructura. Y finalmente logró ser presidente. Estamos en línea la voz de Eduardo Dualde, con posición bastante clara, a propósito de lo que dijo ayer su marido, Eduardo Alberto Dualde, que salió con los botines de punta. Botines de punta salió Eduardo Dualde, teniendo alcance... Muchos están interpretando de que es un apriete, ¿no? Que Dualde salió a plantear un escenario apocalíptico y marcándole el camino al gobierno en ese punto. Planteándole las dificultades que puede llegar a tener si sigue en ese camino. Además, medio que casi que lo dice explícitamente Dualde, ¿no? Si siguen en este camino, está claro que Clarín está enfurecido. Hay que esperar. La reacción de Clarín es... La tapa de oro que lo marca. Porque este decreto los afecta mucho más que la ley de medios. Mucho más que la ley de medios. Porque este decreto va directamente a la pelusa, Michel Platini, a los recursos. Además, va al corazón del financiamiento del grupo. Y además va algo que es poder generar una empatía con la opinión pública, ¿no? Seguimos teniendo un gobierno que comunica muy mal, ¿no? O mejor dicho, que ha renunciado a la voluntad de comunicar. Se ve claramente que los ministros están todos guardados. Uno especula. Bueno, están todos guardados porque en algún momento van a salir. Otra posibilidad, están todos guardados y nunca van a salir. Quizás un momento para salir, así como salen los fáciles de Clarín. Digo yo, pero a ver, lo digo... Digo con las mejores de las... Pero deberían estar saliendo los funcionarios explicándole a la opinión pública cuál es el impacto de este decreto en la economía, por caso. No sé, Matías Culpa me imagino que algo tiene para decir de esto, ¿no? Bueno, para dar un ejemplo, Nicolás Trota me imagino el impacto que puede tener la educación. Algo tendrá para decir. Digo, no sé, para nombrar dos funcionarios que a priori se verían afectados positivamente por los alcances del decreto. A mí el otro apunte que se me ocurre, Daniel, es que en este país decir, bueno, no es el momento, bueno, nunca es el momento. Y que si los políticos tienen mala imagen entre los ciudadanos, bueno, la justicia no tiene muy buena imagen entre los ciudadanos. Si esperamos que se dé el momento de la reforma judicial para no pelear, no qué sé yo. Igual que lo que dijo ayer Horacio Rodríguez Larrueta sobre que no está de acuerdo con las formas y tal. A ver, estamos hablando de una fuerza política que metió dos ministros de la Corte por decreto. A los cuatro días de asumir. Dos ministros de la Corte por decreto. Que además, los dos ministros de la Corte no tuvieron la dignidad de renunciar y aceptaron después ser elegidos, bueno, por la vía más tradicional. Pero, bueno, la cuestión de no es momento, y bueno, no es momento nunca, es momento para nada. Me parece que si nos quedamos en el, bueno, hay que esperar que estén nada las condiciones, no se hace nada, y la justicia claramente también tiene que ser reformada. Hasta digo en eso, Cheche Dualde, hasta ella misma dice que la justicia hay que cambiarlo todo. Bueno, en algún momento hay que empezar, en algún momento hay que empezar. Si vamos a empezar a esperar a que estemos todos de acuerdo, difícil que lleguemos a ponerlo en acuerdo. Además, la democracia no es, es el gobierno de la mayoría, no es el gobierno de todos. Sí. No tenemos que ponerse todos de acuerdo. Por eso está la oposición y por eso está el oficialismo. Pero qué es lo que hizo... Y por eso está la fuerza. Daniel, ¿qué es lo que hizo el macrismo apenas asumió? Hacer lo que tenía planeado hacer sin pedir permiso ni hacer nada. Sí, pero el macrismo tuvo mucha más colaboración. Obvio, claro. Porque el macrismo se inventó a sí mismo la oposición racional. Con Massa, con Pichetto, con Diego Bossio, con un montón de intendentes que ahora son duros con Macri. Se inventó a sí mismo la oposición racional, cosa que Alberto Fernández no se inventó a sí mismo la oposición racional. Fíjate que se sacó, tiene más fotos Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta que con Cristina, que es presidente. Y sin embargo, ¿Rodríguez Larreta apoya la reforma o no apoya? Tengo entendido que no. No, no, no apoya la reforma, no condena la movilización del 17 de agosto. Bueno, la reforma también a juzgar por su silencio tampoco la apoya Marcela Lozardo, ¿no? Que la ministra de Justicia prácticamente se encuentre muda frente a una reforma que está impulsando su propio presidente, es muy raro. No se supone que la ministra de Justicia debería estar haciendo foros, convenciendo senadores, explicando, hablando con la opinión pública, con los periodistas. ¿No? Tratando de juntar consenso, acumular consenso para que la reforma salga. Trabajando precisamente sobre esa mala imagen que tiene la justicia entre los ciudadanos argentinos. Me parece que no. Es muy raro el silencio de Marcela Lozardo, ¿eh? Es muy raro el silencio de Marcela Lozardo sobre una reforma que es vital. Porque la verdad que esto ya es una opinión personal, pero espero que la reforma salga, ¿no? En senadores está bien, está tranquilo. Los números están y en diputados está un poco más ajustado. Espero que la reforma salga porque es uno de los grandes mandatos por los cuales Alberto Fernández fue elegido presidente. Lo mencionó en el discurso de Asunción. Claro, claro. O sea, ahí hay un contrato electoral muy claro, ¿eh? Muy claro, ¿eh? Lo eligieron presidente, entre otras cosas, para que reforme la justicia. Entre otras cosas, o sea, es muy importante para la presidencia de Alberto Fernández que esa reforma termine saliendo. Termine saliendo. Ocho y cinco. Un momento. Si a mí me preguntan, ¿cuál era el momento para hacer la reforma de la justicia? En mi modo de ver, era un proyecto que él tenía que tener presentado, el presidente, el 10 de diciembre. Sí, el 11, ponele. El 11, no, el 11. Presentalo el 11. Esto de que estuvo ocho meses para presentar esto, digamos que tampoco es una gran reforma, vamos a ser honestos. Sí, sí, está tocando. La verdad es, si vos me decís, no es el momento adecuado. No. Pero bueno, tardó tanto y la buscó un consenso no sé con quién. Además. Esto me lo dijo alguna vez alguien que escucha este programa, que tiene experiencia en la justicia y todo. Cada vez que llega a la derecha el gobierno, llega con los papeles escritos. Sí, sí. Llega con todo redactado, amigo. No es que llegue a ver qué hacemos. Sí, sí, que fue lo que claramente vimos. Digo, ¿por qué, si formaba parte de tu contrato electoral, ¿por qué no lo presentaste el 11 de diciembre, además? Mientras está, suena Copani, León Gieco, de fondo, están los papelitos en la Plaza de Mayo todavía. Están todos festejando. Entendés, la oposición no va a tener que decir nada, no puede decir nada, porque acaba de perder. Pero bueno, se tomó la decisión, otra decisión se tomó, ¿no? ¿Te acordás cuando el profe Vignesky hizo el repaso de los primeros tres meses del gobierno de Mauricio Macri? Sí, era bastante claro, ahí estaba en el repaso de los datos. Macri puso dos ministros de la Corte por decreto a los cuatro días de asumir. Y antes que termine el año ya estaba presa Milagro Sala. Antes que termine el año del 2015. Asumió el día de diciembre, antes que termine el año ya estaba presa Milagro Sala. Y puso en acto varias cuestiones, varias cosas que eran el si pasa, pasa, ¿te acordás? Que algunas pasaron, otras hubo cierta resistencia y volvía atrás, pero salió con la aplanadora. Salió con todo el librito escrito, como vos decís. Bien, ¿tenemos más mensajes, querido Eduardo? Sí, tenemos un aluvión de mensajes. Leandro de Villacrespo. Qué triste escuchar a esta señora bancando a lo peor de la política con el deshonesto discurso de todos contentos. Pensar distinto. Saben, tanto ella como, bueno, dice el cabezón, pero no me parece manera. Eduardo Duvalde, saben que es un imposible. Pensar distinto se viene usando hasta el hartazgo para no argumentar. Una vez más, la grieta boba. Soy jubilada, dice, bueno, un teléfono termina en 4462, pero he vivido en la Argentina escuchando muchas veces lo que dijo Duvalde en un programa. Ojo con más diputados que quieren sacar a Cristina acompañado con los sindicatos y el partido de La Baña. No quieren a Cristina. Es una clara amenaza del grupo Clarín, dice, bueno, el teléfono termina en 6400. Te olvidaste de lo que firmó Duvalde cuando asumió la presidencia. Pesificación asimétrica. Lo de Duvalde es una amenaza lisa y llana, laburando para el estable, dice Jorge de Citibel. Cecilia de Rosario. De alguna forma, la aparición de Duvalde y sus dichos deja de vislumbrar y revaloriza el DNU del viernes. Se nota que tocó fuertes intereses. Entonces, dolió. Está claro que nada es casual, ¿no, Daniel? O sea, tenemos claro... No, la reacción va a ser feroz. Sí. Feroz. Además porque, insisto sobre un tema que yo lo conté ayer, no sé si lo conté en el podcast que va a salir hoy, o lo conté al aire. Pero yo lo conté ayer acá. Que dicho sea paso, hay muy pocos que están contando esto. No soy el único, pero hay muy pocos que están contando esto. Hay una cuestión elemental. El gobierno llega el día miércoles y estaba a favor. Iba a convalidar el aumento de las telecomunicaciones. Lo iba a convalidar. Convalidar. No es que dijo no aumenten. Lo iba a convalidar. Pero les pidió a cambio un congelamiento hasta el 31 de enero. Y las telefónicas dijeron no. Y eso hubiese sido una derrota política fuertísima para el gobierno. Y además tiene un impacto sobre algo muy importante que son los precios. Claro. En un momento donde hay mucha turbulencia desde el punto de vista económico. Y a men de la recesión total. Y son empresas que no es que están perdiendo guita. No. Son empresas a las cuales toda la sociedad argentina les está pagando el ATP. El ATP, la ayuda para el trabajo y la producción. Sí, sí. Lo está pagando toda la sociedad argentina. A mí me llevan empresas importantes. A mí me lleva a preguntarme, Dani. Porque sabiendo que esta gente no da puntadas sin hilo y piensa todos sus movimientos. Y no había toda una estrategia detrás de eso. Es decir, vamos a ponernos duros para patear la mesa. Para que obligara al gobierno a tomar una determinación fuerte. Para después reaccionar. A eso me refiero con el que nada es casual. Y que estas empresas y estos personajes de los medios y la justicia saben muy bien. No lo descartes. Digo, puede sonar conspiranoico. Pero no dejo de planteármelo. Si no está todo bien diseñado. La hostilidad entre el kirchnerismo y Clarín comenzó por Clarín. Ajá. Música